Directivos de la cementera italiana Colassen anunciaron la construcción de una fábrica de cemento en la ciudad de San Alfredo, departamento de Concepción, que permitirá generar empleo en la zona, según el vicepresidente de la empresa italiana Marco Focardi, tras reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La capacidad de producción sería más o menos de 1.500.000 toneladas de clinker, que se transforma en 2 millones de toneladas de cemento. La mano de obra que se va a utilizar en el primer periodo de los tres años de la construcción sería más o menos de 700 personas. Después del periodo de la construcción tendremos 500 personas en total, hablamos oficina principal, cementera, transporte, etc., que esto transforma y porta a 2.000 personas que podemos, digamos, ayudar con este proyecto. Los directivos de la cementera italiana presentaron todas las documentaciones técnicas ante el Ministerio del Ambiente y una propuesta alternativa para no dañar una reserva natural de la zona, acotó la ministra de Industria, Liz Kramer. Y ellos están absolutamente con testes, con el respeto irrestricto a las leyes ambientales, por lo que está ahora la revisión del MADES, esta propuesta alternativa que han presentado, para la revisión del MADES, con esta nueva alternativa dentro de lo que impacta, dentro de lo que sería el área específicamente de la industria. Es un desplazamiento, es un cambio de ubicación específica de la planta industrial. El monto que prevé invertir la cementera italiana para instalar su fábrica en nuestro país ronda los 200 millones de dólares.